Bienvenida, Luciano López, abogado constitucionalista. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Bueno, no sé qué tan buenos días con esta medida, pero en todo caso el saludo correspondiente y el agradecimiento por la invitación. Sí, estaba siendo amable, doctor López. Bueno, obviamente consultar con usted su especialidad en el tema de la Constitución. ¿Es constitucional esta medida? En mi opinión, no. No, porque, a ver, la Constitución establece que cuando se dictan este tipo de medidas, los estados de emergencia, y más concretamente, porque puede haber un estado de emergencia sin inmovilización, y puede haber un estado de emergencia con inmovilización, que es lo que coloquialmente se conoce como toque de queda, ¿no? Ya lo hemos vivido con la pandemia. Creo que hemos, lamentablemente, hemos estado, hemos vivido lamentables circunstancias donde estuvimos inmovilizados y había una serie de restricciones hasta para salir a comprar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Constitución dice que cuando se dictan este tipo de medidas deben ser proporcionales. ¿Eso qué significa? Bueno, que no pueden ser irrazonables. Por ejemplo, aquí uno lee las consideraciones y los fundamentos del decreto de emergencia que ya salió publicado en una edición oficial en el peruano, y no está la justificación. O sea, ¿qué es lo que lleva a que sea esta inmovilización? Además, más allá de lo jurídico, políticamente en una situación poco transparente, porque a minutos de la medianoche dar un mensaje a la Nación, publicar esto de manera extraordinaria, y mañana, mañana no, bueno, ya en estas horas, en unas próximas horas, la gente que a lo mejor ya ha estado descansando, mañana se va a enterar que no puede salir de su casa. Es totalmente desproporcionado, y una medida como esta, desproporcionada, es abiertamente inconstitucional. El ministro de Justicia, Félix Ciero, conversamos con él hace unos minutos, decía que, a ver, que algunos temas que están en la Constitución no iban a tomarse tan, digamos, tan arrajatabla. Me explico, le preguntábamos por el tema de, por ejemplo, del pase laboral, o algunas cosas que él decía que iban a ser como un poco flexibles, ¿no? ¿Es posible, desde el punto de vista constitucional, pues, no acatar arrajatabla ciertas cosas y flexibilizar ciertas medidas? Bueno, me sorprende, la verdad, de un ministro de Justicia que diga que van a ser flexibles cuando el decreto más bien es totalmente de radical, ¿no? O sea, si yo me ciño a lo que dice el decreto, porque creo que eso es lo que las Fuerzas Armadas que están facultadas ahora a salir a las calles ya desde las 2 de la mañana, o sea, en unos minutos, y la Policía Nacional, pues, simplemente van a restringir el tránsito de los ciudadanos. Esta norma, lo único que señala es de que están exceptuados, como es la pandemia, para que la gente tenga un poco de memoria de lo que lamentablemente hemos estado viviendo en los momentos más duros de esta pandemia. Dice, se exceptuó al personal estrictamente necesarios que participen en prestaciones de servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías, o sea, lo mismo que vivimos en la pandemia, pero todos los demás, o sea, los demás ciudadanos, estamos inmovilizados. Por eso le digo, es totalmente desproporcional, y lo que es más lamentable es que el propósito, al menos por la verticalidad, uno puede sacarlo racionalmente qué cosa es, que en realidad lo que quiere hacer es, como tiene las Fuerzas Armadas, tiene la Policía Nacional en las calles, entonces lo que va a evitar es que la gente salga a protestar. Entonces, evidentemente es reprimir la protesta, entonces es un mal uso, porque es totalmente desproporcionado, de esta facultad constitucional, porque nadie discute que tiene la facultad constitucional, lo que dice la Constitución es que tiene que ser proporcionado, y proporcionando es. Y Carlos, tenemos ya en línea a la congresista Lady Camones, vicepresidenta del Congreso, a quien damos la bienvenida en esta mañana. Buenos días, señora Camones. Hola, señora Camones, ¿está ahí? ¿Congresista? Sí. ¿Qué tal? Aló. Buenos días, ahí la escuchamos. Buenos días. Bueno. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, queríamos saber su comentario, sus primeras impresiones acerca de esta medida tomada por el gobierno, anunciada por el presidente Pedro Castillo, en un mensaje a la Nación. Bueno, primero que nada, bastante desconcertada, ¿no? Porque es una decisión tan apresurada, tan, este... Bueno, y emitida a tan altas horas de la noche, ¿no? Cuando casi toda la población se encuentra, pues, ya descansando. Lamentamos sobre todo por aquellas personas que van a despertar el día de mañana, y que son la gran mayoría que trabajan el día a día para poder llevar los alimentos a casa, y que se ven con la sorpresa de que no van a poder ni siquiera trabajar. Entonces, lamentamos que el presidente, en conjunto con su consejo de ministros, tomen estas decisiones tan insensatas, ¿no? El presidente, de repente, pues, ha dado claras muestras de incapacidad, pero al menos algo de confianza podríamos tener, pues, en el equipo de ministros. Pero vemos que, lamentablemente, pues, de asesores o de personas técnicas se puedan tomar unas decisiones favorables al pueblo no tiene nada, ¿no? Esto consideramos que es arbitrario, que tiene un tufillo a dictadura, porque nos están recortando nuestros derechos de una manera, sí, pues, tan radical. Creo que en el pueblo ya está pasando por una situación de crisis bastante complicada, y que sobre todo afecta a quienes menos tienen, como, pues, para alterar más, ¿no?, exacerbar más la tensión que en estos momentos estamos viviendo como país. Totalmente desacertada esa decisión. Congresista, ¿qué cree usted que ha motivado realmente esta disposición de declarar en la inmovilización social obligatoria? ¿Hay un objetivo más allá del que tratar de neutralizar las protestas en nuestro país? Bueno, yo tengo clarísimo, ¿no?, la incapacidad que tienen para poder controlar una crisis social que estamos atravesando. Creo que, lejos de haber tenido una decisión acertada, pues, creo que lo que hubiese sido algo saludable para la población es poder reunirnos, tal cual lo está haciendo el Congreso de la República, cursando esta invitación que le hemos hecho llegar al presidente para que acude al Congreso con sus ministros, para que en una señal clara de democracia podamos, legislativo y ejecutivo, trabajar de manera consensuada y conjunta soluciones para esta crisis que estamos atravesando. Lejos de ello, recibimos una carta como que en una aparente competencia, ¿no?, ¿quién invita primero a quién? O sea, esa situación genera totalmente un descontento en la población y lamentablemente genera ese rechazo, ¿no?, no solamente por las decisiones mal tomadas, sino por ese tipo de actitudes infantiles que en ese nivel de gobierno no deberían existir. Diego, recibimos al congresista Carlos Anderson para conocer su reacción en relación a la declaratoria de inmovilización social obligatoria decretada por el gobierno. Congresista Carlos Anderson, muy buenos días. Bienvenido a RPP. Muy buenos días, ¿qué tal? Congresista, por favor, quisiéramos conocer cuál es su reacción en relación a esta disposición del gobierno de Pedro Castillo. Sí, mi reacción es total y absoluta indignación porque el presidente decreta la inmovilidad básicamente debido a su propia inmovilidad y a su propia incapacidad para enfrentar esta crisis de gobernabilidad. La verdad, ya a estas alturas, la verdad es que creo que nadie en el Perú se sorprende de la poca capacidad que ha demostrado el presidente para estar a la altura del cargo que la ciudadanía le encargó y es realmente lamentable que ni siquiera haya un poco de consideración por el hecho de que el nuestro es un país básicamente informal, la gente vive del día a día. Mañana hay muchísima gente que va a tener que salir de alguna forma a alimentar a sus hijos y respuestas insensibles como la del ministro del Interior que dice, bueno, por un día nos van a morir, o el ministro de Defensa que dice, bueno, solamente fueron cinco muertos, cosas por el estilo, lo dicen de un gobierno que no solamente está, creo yo, total y absolutamente alejado de sentir ciudadano, sino que también muestra un grado muy alto, digamos, de desdén por la ciudadanía, por el pueblo de que tanto hablan. Conversista Anderson, muy buenos días. Buenos días. A ver, usted entiende la medida de estado de emergencia en Lima, Lima Metropolitana, Lima Provincias y el Callao cuando han sucedido hechos lamentables y en realidad muchas más revueltas han habido en regiones de repente, o en Junín mismo, como usted lo acaba de mencionar, ¿se entiende esa medida en ese contexto? No, no, no se entiende, por supuesto que no se entiende. Pareciera ser básicamente un castigo a una ciudad que le ha sido adversa, que sigue siendo adversa en su mayoría, al presidente. Son sus temores, o sea, realmente son, es una reacción basada en el miedo, en el miedo, y sinceramente uno no puede ser gobernado por el miedo, porque entonces tenemos el tipo de medidas extremas. Mira, yo siempre me puse, de alguna forma, a la vacancia, porque si en realidad el presidente se está autobacando, se está autobacando por sus decisiones, por el tipo de personas que ha nombrado a sus gabinetes, el alto expreso del Estado, y bueno, creo que esto, de alguna forma, lo último que faltaba, ¿no?, para que la ciudadanía, en su inmensa mayoría, porque efectivamente, como él alguna vez le dijo, el presidente no está preparado para un cargo de esta naturaleza, definitivamente. Y el consejo que tiene, los ministros que tienen, definitivamente no lo ayudan, y más bien, en lugar de decirle y darle, caramba, buena asesoría, para que no comete un error tan garrafal, un 5 de abril. Imagínense que el que está ya marcado en la historia de la democracia peruana como un día funesto, el presidente reedita, ¿no?, ese día tan triste para la democracia del país. Congresista en línea, Carlos, al ex congresista Richard Arce, a quien damos la bienvenida en esta mañana de martes 5 de abril. El ex congresista Arce, muy buenos días. Buenos días, un saludo fraterno a RPP, a nivel nacional, con mucha preocupación por lo que viene aconteciendo con el país. Más aún en una circunstancia donde hay convulsión social, me parece totalmente irresponsable que el gobierno tome este tipo de medidas, que parecería que estaríamos viviendo en una especie de dictadura, porque no hay otra forma de interpretar el pedido de que todos nos quedemos en casa cuando hay una situación de problemas sociales, que es una forma de evadirnos sin su responsabilidad. Señor Arce, el ministro de Justicia, Félix Sierra, decía que estas medidas se toman básicamente para proteger la integridad de las personas. ¿Usted considera esto correcto? De ninguna manera, al contrario, porque entenderá que miles de personas, la Lime es una ciudad de más de 10 millones de habitantes, viven del día a día. Hay gente que trabaja en la madrugada, gente que tiene que trabajar para poder subsistir, y me parece hasta ofensivo las expresiones de uno de los ministros, mencionando que por un día no se van a morir, al contrario, hay gente que vive justamente y tiene muchas responsabilidades. Y qué curioso, la convulsión social está en provincias, no está en Lima, qué paradójico tomar este tipo de decisiones que violenta derechos civiles, que sería una clara infracción constitucional, y lo más grave, muestra la incapacidad de un gobierno para afrontar los problemas. Ex congresista Arce, muy buenos días, le saluda Carlos González. Se discute mucho sobre el nivel de influencia de los asesores que rodean al presidente Pedro Castillo. ¿Considera usted que esto ha sido una decisión propia del presidente a partir de una lectura que ha tenido de la realidad? ¿O podría haber sido inducido a dictar estas disposiciones que obligan a los ciudadanos a estar en sus viviendas? Definitivamente es un gobierno improvisado, hasta informal podría expresarlo, y eso es justamente el hecho de no tener gente capaz, competente, que rodee al gobierno, porque todos hemos sido testigos de sus serias limitaciones. Pero más allá del tema de los asesores y todo lo que pueda representar ese tipo de acciones, en realidad lo que está haciendo es provocar a la población. Y esto va a tener consecuencias, esto va a ser un efecto boomerang, porque la gente va a salir a las calles. Y en lo personal siento que es una responsabilidad ciudadana salir a las calles, porque mañana, o sea, me refiero en sentido figurado, ¿con qué otra medida no deberá aparecer ante un problema? Hay convulsiones sociales que él mismo ha gestado durante meses, en estos ocho meses de gobierno y en campaña, hizo promesas populistas, demagógicas, imposibles de cumplir. Jugó con la ilusión de mucha gente. Entonces, en este momento la gente está reclamando justamente por esos compromisos. Y sumado a una crisis económica, definitivamente se armó el caldo de cultivo para una convulsión social mayor que ha sido desbordada. No tiene la capacidad de afrontar esta situación. Sabe que sus medidas paliativas que ha presentado son pardías y definitivamente los escándalos de corrupción está haciendo que él pierda autoridad y legitimidad. Tenemos en línea ahora al congresista de Avanza País Diego Bazán a quien damos la bienvenida en esta mañana del martes 5 de abril. Congresista Bazán, buenos días y quiero preguntarle de frente. ¿Qué sería, qué pasaría si más tarde se les impide realizar sus labores parlamentarias en el Congreso? Congresista Bazán, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Diego. Muy preocupado por esta medida dictatorial, definitivamente. Muy preocupado porque damos un pésimo mensaje y mañana es más tarde, es un día clave. Como Congreso de la República ahora ya no me cabe ya más, más confiado que nunca en que la permanencia de una persona como el señor Castillo no se puede sostener. Mañana vamos a ir como Congreso de la República a defender, más tarde, a defender nuestra posición. Tiene que ser democrático, yo espero que esto llame a la reflexión de los colegas parlamentarios, pero desde acá decirle a la población y yo he sido bastante claro y he citado el artículo 46 de la Constitución Política del país que dice que la población tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional porque esto es un abuso al derecho y los ciudadanos no debemos permitir o ser pasivos en esta situación que me parece lamentable y no podemos permitir desde acá mi solidaridad a la prensa, a ustedes. No necesitan ustedes, señores, ningún pase. Ya queda clarísimo en este decreto que resulta siendo legítimo, pero no nos podemos esperar a sacar un pase y menos que el gobierno lo esté impidiendo en este momento porque no está habilitado. Congresista, y en el hecho concreto de que se le impide el ingreso al Congreso de la República, ¿qué van a hacer? Bueno, estoy seguro y ya lo dijo la Presidenta del Congreso, mañana vamos a ir, tengo la confianza, te lo digo, que esto no va a suceder, ya sería lo último y ahí sí tenemos que convocar a la comunidad internacional porque lo que estaría pasando en el país no cabe duda, es una dictadura y no lo vamos a permitir. Hemos sido elegidos por el pueblo para ser congresistas y en este caso vamos a defender hasta el final el fuero parlamentario, no me queda duda de eso. Alcalde, quisiéramos saber hasta el momento, hasta ahora, cuál es el reporte que usted tiene de la situación en Lima Metropolitana, pero que también nos hable de lo ocurrido ayer porque se han hablado de robos, de saqueos, escuchábamos inclusive ahora al Ministro Chero diciendo que los más pobres habían sido víctimas de robos, de vándalos. ¿Qué reportes tienen ustedes de seguridad ciudadana? Bien, buen día para ti, Mabel, y para Carlos y todos los escuchas de RPP. En definitiva, es un día muy complejo, es un día difícil. Si bien es cierto, los reportes de la mañana dicen que hay cierta tranquilidad y que hay algunas personas en las calles, no tenemos en este momento ninguna situación que podamos decir que se ha repetido lo del día de ayer. Ayer sí hubo una serie de situaciones muy complejas en las zonas periféricas de Lima, en la carretera central, también en algunos de los mercados, en Zurco, en el mercado del Edén, en Magdalena, hubo una amenaza de saqueo también en lo que llamarra, pero lo que trasciende a todo eso es que estamos en una situación de desgobierno y una situación de desgobierno que lo que hace es mirar al Ejecutivo y pedirle al presidente que se vaya, que renuncie, que tome una decisión valiente, por cierto, pero que reconozca que él es una persona que no tiene la capacidad para conducir los destinos del país. Esta situación se le puede seguir yendo de las manos y esta inamovilidad decretada el día de hoy entre gallos y medianoches ayer ha sido pues una evidencia más de la incapacidad del presidente. Hay gente, por ejemplo, que hoy tenía programado ir a vacunarse y han cerrado los vacunatorios. Hay gente que tenía citas médicas, situaciones oncológicas que tenían esta programación y no pueden llegar a sus lugares. Hay personas que tenían que viajar y están varados. En fin, hay una situación que lejos de ayudar a la gobernabilidad está todavía poniéndole más situaciones de complejidad. ...por el congresista Eduardo Salguana, quien es vocero de la bancada de APP y representante por Madre de Dios. Señor Salguana, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, buenos días, Mabel, buenos días, Carlos. Buenos días. Hablemos primero por favor sobre esta inmovilización social obligatoria que ha sido impuesta ayer, poco antes de la medianoche que ha sorprendido a los limeños y a los chalacos que se han despertado hoy con esta noticia naturalmente. ¿A usted le parece justificado que se tome una decisión de este tipo? Bueno, en primer lugar cuando se toma una medida excepcional como la tomada por el gobierno que está prevista en la Constitución, uno tiene que ponderar los intereses o los derechos que se afectan, ¿no? Y debe tomar en cuenta también lo que ha señalado ya el propio Tribunal Constitucional, es decir, que debe tener una debida motivación, una fundamentación jurídica, fáctica y además de eso ver los derechos que va a afectar, ¿no? Lo que se está viendo ahora en los medios de comunicación es que muchísimos limeños están siendo afectados en sus centros laborales, no van a poder llegar temas de medicina en general, se interrumpe la actividad laboral de los limeños que hay que recordar que más del 70% pues trabajan en actividades informales, ¿no? Yo creo que el gobierno pudo disponer otro tipo de medidas, focalizar quizás el control en sitios donde ayer hemos visto que ha habido desmanes, lo cual es cierto, ¿no? Pero decretar una medida de esta magnitud creo que al final puede generar mucho más reacción contraria y negativa, ¿no? Además de los problemas de constitucionalidad que ya algunos especialistas han señalado, ¿no? Yo creo que se impone el diálogo, se impone plantear medidas concretas y ahora en el Congreso justamente en la mañana vamos a tener una reunión para ver este tema del decreto supremo y en la tarde de la reunión con el presidente y los ministros para ver qué medidas, en qué forma el Congreso puede contribuir a encarar esta crisis que no solamente es de precios ni de combustibles sino creo que hay un descontento social marcado. Vamos a conversar ahora con el abogado Iván Ormachea Choque, el ex experto en conflictos sociales y presidente de la asociación ProDialogo. Ahí le damos la bienvenida. ¿Cómo está señor Ormachea? Muy buenos días Madel, igualmente mis saludos a Fernando y a Carlos. Buenos días. Ayúdenos por favor a analizar esta última medida que ha tomado el Ejecutivo esta orden de inmovilización social en Lima y Callao para enfrentar una crisis social. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Bueno, yo creo que habría que decir más bien por qué estamos tan mal y la verdad la medida me parece injustificada no recuerdo en toda la vida que tengo ya son algunos años incluso después de haber pasado por las dos décadas tristes del terrorismo una medida de esta naturaleza absolutamente innecesaria me parece en verdad desesperada desproporcionada yo creo que lo que debería haber hecho más bien el gobierno nacional es hacer una evaluación de qué es lo que está sucediendo en nuestro país y realmente remangarse las manos de la camisa y ponerse a trabajar seriamente y medir sus palabras porque realmente es de terror escuchar a alguno de los integrantes del gobierno nacional pues más bien insistir en frases que en lugar de ayudar contribuyen a escalar las tensiones entonces seamos muy cautos Lima ya está en estado de emergencia en este momento estamos en estado de emergencia la policía tenía las armas y las herramientas para poder controlar la seguridad ciudadana esta es una medida facilista que ha dado creo yo el presidente básicamente porque está aterrado y porque se le sale se le escapa el Perú de las manos ¿no? El congresista Alejandro Cabero está brindando declaraciones él ha afirmado que está muy decepcionado por la decisión que ha tomado el presidente Castillo de inmovilizar el día de hoy la capital pero ustedes han visto lo que han declarado los ministros ayer algunos absolutamente indolentes frente a las muertes de los ciudadanos ustedes han visto en todos los noticieros los perfiles de los asesores del presidente de la república saben perfectamente a quien está escuchando el presidente de la república realmente esto es insostenible es absolutamente insostenible que el presidente de la república pueda quizás escuchar algunas otras voces que en este momento no está escuchando ojalá y enmendar el rumbo si no tendrá que renunciar el congreso podría derogar en todo caso este decreto de inmovilización en caso digamos se amplíe como lo había mencionado alguno de los ministros yo he sostenido que sí creo que deberíamos derogarlo si es que se extiende efectivamente ¿eso se da en junta portavoces o en el pleno? eso tendríamos que decidirlo en el pleno del congreso hemos escuchado hemos escuchado compañeros las declaraciones de Alejandro Cabero y quien reiteramos que más temprano cuando llegó al congreso de la república había mencionado que sentía que el presidente estaba siendo mal asesorado y que toda esta crisis nos había llevado en realidad por las personas que se encontraban en el entorno del presidente y que no elegía a las personas idóneas para acompañarlo en el gobierno continúa declarando escuchemos se le ha salido de las manos al señor Pedro Castillo se le ha salido de las manos y tiene que encontrar alguna solución obviamente creo que es importante que el presidente entienda que tiene que abrir el gobierno a todas las fuerzas políticas del Perú a todas no estoy diciendo a una en particular a todas las fuerzas políticas porque en este momento el país es insostenible como está si el presidente no es capaz de hacer eso se seguirá pidiendo su renuncia y se volverá a pedir su vacancia esto no puede durar cinco años o sea esto no dura cinco años consulta sobre las muertes en estas protestas en Huancayo escuchemos mira cada una de las muertes es lamentable es penosa y tenemos que investigarlo la policía y la fiscalía tienen que hacer su trabajo y ver quiénes son los responsables de estos cuatro fallecidos eso digamos correcto algunas reacciones de congresistas de la república desde el palacio legislativo hoy que está en vigencia esta orden de inmovilización anunciada el día de ayer por el presidente Castillo directo en directo RPP Noticias